El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, hizo un llamado a los diputados de la Comisión de Educación y puntos constitucionales de la Cámara de Diputados a edificar una nueva era en la educación pública teniendo como ejes la revaloración integral del Magisterio Nacional, poner el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes al centro y crear un sistema educativo con equidad y calidad. Al reunirse con diputados, Barragán defendió la iniciativa de cambios a la Constitución para derogar la reforma educativa y al advertir que de mantenerse la política de evaluación magisterial, el daño a niños, jóvenes y maestros sería irreparable. Sin, el INEE, delinean ruta para reforma educativa en este contexto, dijo, que la fallida reforma educativa, además de acompañarse de una desvalorización de maestros, los ahoga con cargas administrativas adicionales que demandan, la mitad de su tiempo laboral para responder cuestionarios y realizar otras tareas no sustantivas que afectan notablemente su desempeño en el aula. Desplegó también un derroche milionario en publicidad y redujo los recursos necesarios para la actualización docente. Como ejemplo, tan solo en 2017 se cancelaron casi 2.000 millones de pesos destinados a capacitación magisterial para orientarlos a publicidad y medios de comunicación. Lo más grave, dijo, es que la reforma educativa no dejó tras de sí ningún avance significativo en lo que más nos ocupa, la educación de calidad y con resultados de niñas, niños y jóvenes mexicanos, la equidad en el sistema educativo o supertinencia. Por ello es que la hemos calificado de fallida, nunca más habrá y nunca debió siquiera concebirse una reforma educativa sin la participación directa de maestros. Nunca debió instrumentarse una evaluación de los docentes con fines laborales, no. Deben repetirse, bajo ninguna circunstancia, evaluaciones al magisterio donde la autoridad educativa tenga que usar a la fuerza pública para llevarlas a cabo, dijo.